Se le vencieron los términos de su multa y no alcanzó a realizar el curso pedagógico a causa de los problemas de las plataformas de movilidad. Mucha atención porque ya se habilitaron nueve medidas a propósito. Vamos de inmediato con nuestro compañero Daniel para que nos diga cómo se van a desarrollar estas medidas. Sobre la medianoche se dio esta comunicación por parte de El Room, por lo cual a primera hora abrieron todos los puntos de atención por parte de la Secretaría de Movilidad para avanzar con la atención a los usuarios que se vieron afectados en las últimas horas por este mantenimiento. Sobre la medianoche, según se informó por parte de El Room, los servicios se restablecieron luego de varias horas sin estar disponibles y que trajeron dolores de cabeza a los usuarios. Ahora todos los trámites como permisos de pico y placa solidario, cursos pedagógicos y trámites de la ventanilla única de servicios están de vuelta. El día de ayer, durante todo el día, El Room estuvo en mantenimiento. Todo anoche y en las horas de la madrugada estuvimos haciendo pruebas para poder restablecer el servicio. En este momento los servicios que se tramitan y que tienen el RUND de por medio ya se pueden realizar. Y no se alarme si no alcanzó a realizar los cursos debido a esta problemática, pues las entidades entregaron un parte de tranquilidad. Aquí ya las personas pueden reagendar sus citas, las personas que tenían las citas de ayer estaremos dando prioridad para que las citas puedan ser lo más antes posible. Asimismo desde la Secretaría de Movilidad suspendimos los términos para principalmente el tema de cursos pedagógicos. Entonces las personas que ayer tenían su último día para realizar el curso lo pueden realizar el día de hoy sin ningún problema y sin ninguna afectación. Por otro lado, la ciudadanía le madrugó a los trámites. Vengo a sacar la moto de los patios. Hasta ahora todo con normalidad, ¿le han dicho a usted? Nada, ya llevo tres días en esta, si no, nada. ¿Y el sistema que le han indicado por parte de los funcionarios? Llegar hasta ahora, me estoy enterando, a ver qué pasa, a ver si la puedo retirar hoy. El RUDED es de suma importancia para el funcionamiento de los servicios de movilidad ya que permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y vigilada la información sobre los registros de los automotores, conductores, licencias de tránsito y empresas de transporte público, entre otros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.